En este día especial, quiero saludar a todos los padres de mi comuna, a esa persona especial que siempre entrega su sabio consejo, que guía a sus hijos y los protege sin pedir nada a cambio, a los padres que están presentes en los momentos difíciles, que impidan a los hijos a ser mejores personas. En esta fecha, queremos reconocerlo a ustedes. Feliz día a todos los papás de San Felipe. Fue el saludo de su alcalde, Patricio Freire Canto, en el Día del Papá.